El premio a la excelencia y la dedicación en el estudio benefició a un joven ñembuqueño, oriundo él del distrito de Tacuaras, específicamente de la compañía Amburica. Hoy visitamos el lugar donde hoy reside. Trabaja con su familia en una finca de un empresario pirarense aquí, donde queremos hacerles conocer la historia de Marcos de Jesús Gamarra Cardoso, alumno del Colegio Nacional Pilar. Él nos comenta cómo recibió la visita de que es uno de los jóvenes elegidos quienes van a viajar con el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, a la República China-Taiwán. Acompáñenos. Hoy estamos aquí en su casa y vamos a conversar con él y con sus familiares. Así fue, como la vez pasada ya le estaba comentando, fue una sorpresa, porque el sorteo mismo apareció así, de repente, ¿verdad? Fue todo rápido. Y yo me enteré del día del sorteo, pero después de unas dos horas pasadas ya del sorteo, porque al mediodía fue donde el ministro hizo el sorteo de sacar unos nombres y eso a las tres yo ya me enteré de la tarde. Bueno, esto es gracias a que tenés cinco absolutos, estuviste dentro de esos jóvenes y, bueno, hoy la magnífica oportunidad de conocer otro país. Así mismo, sí. Todos los cinco absolutos del país, ¿verdad?, que fueron, como nos estaban diciendo allá en Asunción, los que trabajan en el MEC, fue un trabajo muy arduo, ¿verdad?, encontrar todos, porque tenía que ser todo, por decirlo así, transparente. Todo tenía que coincidir y tenía que ser cinco absolutos. Y estábamos mucho. ¿Cómo se recibió la noticia de la familia? Y, mira, fue genial, ¿verdad?, extraordinario, ¿verdad?, porque pensar, o sea, que si dependiera de mí nomás, ¿verdad?, sin este sorteo, ¿verdad?, jamás me imaginaría irme a esos lugares, a ese lugar. Y yo estoy en el Colegio Nacional Pilar, ¿verdad? Estoy ahí desde el séptimo grado que empecé ahí. Antes mi escuela primaria hice en Guricá, Colonia, en Guricá. Sí, ahí terminé mi escuela. Entré un poquito en el colegio en Guricá, entré unos meses, la primera etapa era la que completé ahí. Después ya nos mudamos por temas de trabajo, ¿verdad?, no vinimos toda la familia hacia acá. Y me voy al colegio y los fines de semana y los días que no tengo, tú no he puesto trabajo acá. para formar parte de la delegación de una visita oficial, ¿verdad?, del presidente. Y sí, espectacular. Esto te va a motivar mucho más a seguir estudiando, a seguir aplicándote en lo que es un poco el estudio. Claro que sí, seguir, seguir. Como siempre, ¿verdad?, dándole tiempo, dedicándole tiempo, sacrificio, ¿verdad?, que ahora ya está en la recompensa de años de sacrificio, ¿verdad?, porque vengo haciendo esto desde la primaria. La primera en recibir la noticia fue la mamá de Marcos Gamarra, la señora Graciela Cardoso de Gamarra, quien nos conventa con alegría la noticia que recibió de la profesora de su hijo, el alumno Marcos Gamarra. El señor Sergio Gamarra, padre de Marcos, también da su versión de esta noticia tan importante para toda la familia de que su hijo fue elegido entre tantos jóvenes para viajar a la República China-Taiwán junto al presidente de la República, don Mario Abdo Benítez. Marcos Gamarra, un poco de poco, porque no lo soñé en el departamento, la parqueda de premios, porque yo no me estoyunció, un poco de poco. el profesor me dijo, mi hija, Marcos, no sé si lo soñaste que la la noche me dijo. la profesora marco le salió un viaje con el presidente pero voy a formar una gran sorpresa para la familia para los amigos pero ya ahora es ahora saluda para más y fe y bebe ya todo tengo la gente ahora en 10 hay mis hijos en cuando me he ahora el problema nunca ahora no lo he hecho para que me voy a estudiar esta página ni estudiar mapa más que a él a cinco no sé así o si en el examen de cinco yo puedo hacerle y hago pago con aros de gimnasia o recibimos de la recompensa operar a lo que te le digo en diez a usted a coger y ahora es justamente como se ve ayer ojo la amóbulo y charroga pelacá el presidente de recibir y ahora a ni peche preocupa más de ver el pp haga el comienzo que yo le hago para que le guste y te veía porque y por interés en la que decir que hoy veta algo y no pegar a bucóribe a caña es merecer y la y estudios a un vapor y ayuda para recorrer el trabajo ajeno pesa lleno para acompañar a su vecino a usted se me voy mayor y no las a suelta aeropuerto pero bueno acá tú ya si dios quiere y la virgen ya respetaron bueno don sergio en mi área de la vida y que tú pudieras a eja ojo tamón burú hoy cuajetamba es apete de delegación oficial de la familia no 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 tengo una sorpresa marco de cuaja para eso y mi mitad y esto yo soy yo y estaña amigo y edica y la estudio y el premio aponetín o vuelto a ver el sacrificio pepe yapó a vemos tu hija Sí, pues ahí. Porque... Y por ahí la estudió, pero no le moría, pero... me améñez. ¿Tiene bendición, Sergio? Porque ahora, pues, ¿cuál es la beca? Sí, pues, yo lo he... Ojalá. Y yo estoy... Así es. ¿Vos, tu familia, por ahí? Dos, dos. Marco, la mañe... Menor. Sí. Alfredo, en los 24, es capitulado por jugar. Sí, sí, sí. Jugador de fútbol. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí. A veces, cinco años más, yo trabajo aquí, ¿no? Sí. Bueno, imagino que, por un lado la emoción, y por otro lado, también, un poco la, digamos, la nostalgia de que el chico menor se va. Sí, sí. Pero, orgullosamente, estamos por el... Tereín, o la... No sé, ya voy a decir, el premio, el premio de... Mediante la guía y entusiasmo por el estudio, también. La alegría de toda una familia, y de un joven que va a conocer otra cultura, otro país, y la oportunidad de destacarse, y por sobre todas las cosas, el premio a su dedicación en el estudio. Desde Pilar, con Rodrigo Bernachea, Mario Cano, para Paraguay TV. ¡Gracias!